Jaime Rivero Avilés, suegro y abogado del concejal Fernando Subirana, acudió a la DDP el día de hoy para hacer conocer sus denuncias en contra de funcionarios de la policía. Asegura que su familia vive amedrentada, además mostró algunas fotografías que serían de los bienes que el coronel Gonzalo Medina es el propietario. 15 son los delitos contra funcionarios policiales que hizo conocer a la DDP el abogado Jaime Rivero Avilés, abogado de un concejal en la guardia, donde las autoridades lo investigaban por el hallazgo de armamento en su domicilio. Rivero señaló que constantemente viven amedrentados. Actos de corrupción que han venido cometiendo durante años, los años que está el coronel Medina al mando de esta unidad. ¿Qué delitos son estos? Enriquecimiento ilícito, asaltos, robos, violación a los derechos constitucionales de las personas, lesiones, amenazas, extorsión. Hay razón, darlos de baja inmediatamente y tiene que ser hoy día, no mañana. Hoy tiene que darlos de baja, hoy tiene que salir Medina. ¿Por qué razón? Han prostituido a la policía boliviana. Mostró a los medios de comunicación los bienes materiales que posee el director de la FELCC y la gama de vehículos en los que se moviliza. En su denuncia hace énfasis en los delitos de enriquecimiento ilícito, robo agravado, incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, abogados y policías. He presentado documentos, he presentado las fotografías de la casa, de la mansión en que vive este sujeto, este coronel, que ahora para ponerle el cherry a la torta, ha sido incriminado ya por narcotráfico, no por las personas de la calle, sino por el mismo servicio de inteligencia de la policía boliviana y ya todo el mundo lo sabe, que está siendo investigado por la DEA y por la policía también brasilera. Nos lo hacen siempre, de seguirnos y tomarnos fotos para amedrentarnos. Yo pido a las autoridades, pido al ministro Romero, pido seguridad para mi familia y para mi marido que está preso allá en Palma Sola. En conferencia de prensa, el coronel Gonzalo Medina señaló no estar involucrado en hechos ilícitos. No tiene casa, un vehículo que recién acabó de pagar al banco y que su dignidad y la de su familia ha sido dañada. Sin embargo, el comando general de la policía y el ministerio de gobierno ordenó se lo investigue juntamente a un capitán.